Y Quackity conmigo Tiene el cielo ganado Y el corazón Y lo que Porque es buenísimo Es muy bueno Es muy buen tío Porque de verdad Es la Yo creo que es la mejor persona Por excelencia de Twitch Y no es broma Tiene un corazón ese chaval Tiene un corazón ese tío De verdad Y porque Y no tenéis el placer Y el olor de conocerlo en persona A Quackity Yo sí Y sí Presumo de ello No tenéis el puto placer De conocerlo en persona En la intimidad En la privación Es un tío que No tiene sentido Que exista Lo digo en serio Lo digo totalmente en serio O sea Es un pavo que Buenísimo Buenísimo Y Quackity conmigo Tiene el cielo ganado Y el corazón Porque es buenísimo Es muy bueno Es muy buen tío Porque de verdad Yo creo que es la mejor persona Por excelencia de Twitch Y no es broma Tiene un corazón ese chaval Tiene un corazón ese tío De verdad Y no tenéis el placer Y el olor de conocerlo en persona A Quackity Yo sí Y sí Presumo de ello No tenéis el puto placer De conocerlo en persona En la intimidad En la privación Es un tío que No tiene sentido Que exista Lo digo en serio Lo digo totalmente en serio O sea Es un pavo que Buenísimo Buenísimo No tenéis el puto placer No tenéis el puto placer